Bien, mire, y a su nombre, nuestro saludo cordial al hermano Juan Carlos Aguilón, que trabaja en los Estados Unidos. Vamos a ver, Cristo, 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 fuerte, pan, fuerte, Cristo, 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 rey, 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 muy bien, y continuamos con el visuoso. Bien, mire, y a su nombre, nuestro saludo cordial al hermano Juan Carlos Aguilón. Música 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 Música